A ver, buenos días señores. Hoy estamos a 4 de junio. Hoy es la marcha a Puerto Llano. Estamos esperando a que amanezca. Esto ya se va agrandando cada vez más. Mira, ha venido Vidal, mi pariente, Pepe Baena, Antonio Polonio, Juan Delgado, Berlanga, Carlos, que se ha agregado, pero este no viene. Ha venido Manuel Vereda, Jacinto, Rafael Polonio, Rafael Gómez, Quintero, Rafael Castro, Miguel Márquez, el musculito. Y bueno, por allí hay gente más. Mira, ha venido también Antonio Castro, Juan Antonio. Ejercicios de calentamiento. Bueno, pues ya está. En cuanto amanezca un poco estamos andando, ¿vale? Vicente ya me ha venido, que trae mucho frío, ¿ves? Bueno, pues ya está. Esperad que amanezca y nos vamos. Bueno, señores, pues ya hemos salido. Son ahora mismo las 7 menos 25. Está amaneciendo ya, ¿ves? Ahí vamos. Vamos a ver. Bueno, señores, ya estamos amaneciendo y esto es ya carrera de gordo, ¿eh? Aquí tenemos a Rafael. Bueno, Rafael, ¿tú vienes preparado para salir corriendo o no? Ya está con el espejo. Venga, vamos a ver. Ahí va Raúl tirando. Bueno, señores, estamos en el espejo y vamos a bajar Castro ya. Vamos allá. 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 Bueno, señores, estamos aquí ahora mismo ya en Pujalante, vamos ya a Pollo del Río. Vamos a ver, aquí va tirando a Lolo Quintero y el Poyapava de Juan Trano. Ahí va, ahí vamos al grupo, vamos en una marcha muy buena. Ahí viene Carlos, Rafael, Raúl Rey. Bueno, señores, aquí estamos parados en el cruce de Villa del Río. Vamos a comernos aquí un plátano y un cortadillo. Carlos, que dice que se va allá, ha venido a acompañarnos hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ver. No, yo uno y luego después otro, mira. Vamos a ver. Carlos, comete un cortadillo. Carlos, que te cogemos el cortadillo, coño. ¿Cómo que no, cogemos? Yo cogemos un cortadillo y se me ha venido pegado. ¿Esto cómo cuenta? Y yo uno en cada mano. ¿Que se me ha venido pegado? El mío te lo comes tú, el que me pertenece a mí. Bueno, vamos a ver. Ahora es un plátano, ¿no? Bueno, pues ya está. Aquí estamos comiendo, que ya mismo nos vamos. Ya hemos comido, ya hemos comido nuestro plátano y nuestro cortadillo. Y vamos camino de Buhalarse. Vámonos. No, de Villa del Río. Villa del Río. De Buhalarse ha gustado. No, de Villa del Río. ¡Buhalarse ha gustado! Aquí tenemos al amigo Jacinto, muy viejo, está siendo un día muy fresquito. ¡Qué bueno! Ya estamos con mi lado, me ha sido divertido. ¡Braúl! ¿Cómo va la cosa? Muy bien. ¿Está bien? ¿No? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, vamos hoy en grupito. Hoy me gusta cómo va la marcha, me está gustando mucho. ¡Vamos! ¡Vamos todos con un ritmo muy regular! ¡No hay pirones! ¡Vamos! ¡Va muy bien, muy bien, muy bien! Estoy contento. ¡Vamos! Aquí tenemos mis parientes. ¡Braúl! Y mi amigo Vicente, ¿cómo va hoy? ¡Hoy vamos bien! Hoy vamos bien. Y Juan Delgado, que está haciendo un recorrido muy bueno, Juan. Te veo muy bien, ¿eh? Te veo entero, muy entero. Antonio Cacho también va entero. Y Polonio... Y cerrando filas... Vidal Bascón. ¿Fila de qué? Llevo otro día adelante. Por qué hora me va a sacar con la cámara aquí. Y yo, pero es que... Te he pillado atrás. Es que te he pillado atrás, oye. Lo siento, mirá, es que te he pillado, tío. Corro de adelante y me preparo un momento... A por ahí. Esa es mentira, ¿eh? Oye, cuando lo he pillado, lo he pillado. Bueno, ahí llegué. Aquí estamos ya en el pueblo de Villanerío. Vamos a coger la carretera de Cardeña. Ahora pasamos por el puente, ¿no? Sí, no, por el puente de hierro. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, señores. Vamos a pasar ya del río Guadalquiví. Puente de hierro. El puente de los remaches. Ahí está. ¡Vamos a ver! Estamos comenzando ahora mismo. El puente de la sierra Cardeña Montoro. ¡Eh! Mira. Está siendo un día muy fresco. Vamos muy bien. Tengo muy buenas sensaciones. Mirá. Que llevo todos los huevos que tienen buenas sensaciones, ¿no? Mirá. Trae los huevos llenos. Llenitos. Como hay que venir. Con los huevos llenos. Anda, que por descargarlos siempre hay tiempo. Yo los traigo vacinos, ¿no? Aquí hay Antonio Castro que dice que los traigo vacinos. A ver, está aflojo. ¿Ves cómo lo notas, eh? Es que no me hace caso. Bueno. Aquí seguimos por la... Por la sierra. A ver que viene también en el grupo este... César. Antonio Polonio. Mi pariente. Mi pariente. Mi pariente. Mi pariente. Cancelara. Y... Y... Aquí el zorrillo platea. Vicente Ferenc. ¡Venga! Vámonos pa... Pa'l alto del Españare. ¡Vámonos! El escalador va muy bien. Mirálo, ahí va. Aquí tienes... Ten cuidado Vicente, que voy por dentro. Aquí tenemos... El escalador. Este año va muy bien, muy bien, muy bien. Va subiendo un ritmo muy fuerte. Es verdad, ¿no Rafa? Este año va muy bien. Este año nos ha ganado sustos. A ver. Vamos allá. Vamos. Vamos allá. Ya estamos... En el pueblo de Cardeña. Aquí hay... Habituallamiento sólido. Líquido y gaseoso. A ver. A ver. Cuidado con la arena. Bueno. A ver. 15 minutos. Bueno... Bueno... Fernández. Ya estamos aquí en el merendero. Parece mentira, pero que del año pasado a este, ha pasado un año ya, como abrir y cerrar los ojos. Hace justo un año estábamos aquí. Y estamos todos aquí. Hay algunos nuevos, como mi primillo Solani, Quintero, Juan Delgado, Rafael Gómez y... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Jasito? Sí, vamos a comer alto, venga. Bueno, señores, tenemos un problema, está pegando el aire de cara. Para señalar, en el baño del estudio lo vamos a pasar más. Vamos a bajar ahora para el pueblo de Suez y límite de Castilla-La Mancha, de Ciudad Real. Vamos a hacer la pequeña bajada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡Vamos, lessons! Estamos en Castilla-La Mancha, Coviche de Sudarreal, aquí estamos, bienvenidos, vamos, estamos en carretera de sierra, vamos señores, estamos aquí todavía en pleno Sierra Madrona, vamos a subir el primer puerto que hay pasando Fuencaliente, que se llama el puerto de Ninfla, ¿puede ser? Ahora lo vamos a ver, no me aseguro, pero vamos, ya vamos a coronarlo, este puerto no es Ninfla, este puerto se llama, vamos a ver, Val de Repisa, ¿vale? Míralo, ahí está, 850 metros aquí, así que seguimos, ¿eh? Este sí es Ninfla, ¿eh? Ninfla, ella para aquí, ella para aquí porque he hecho corte, y he dejado aquí a los hombres estos, mira, ahí viene, un buen corte, aquí viene Vicente y Vidal, que los he cogido, los he adelantado, y ya vienen aquí los dos más machucadillos, eh, el César, ¿eh? Ahí viene el César y Antonio Polonio. Venga, Ninfla, ¿dónde están los señores? ¡Dónde está los señores! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos a tomar aquí un piccoloato! ¡Vamos a ver si! ¡Vamos! ¡Un acuario! ¡Un acuario, señores, venga! ¡Una acuario! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Míralo, ahí va. Bueno, ya hemos tomado un piscolati y vamos a tirar por el Valle de Alcudia para adelante. Vámonos. En pleno Valle de Alcudia, vamos hablando. Y quiero, hombre, que no quiero mirar, no quiero malos entendidos. Mirar, tú no te habrás molestado por haber subido el puerto antes que tú, ¿no? Yo que te he dejado. ¿Cómo? Te he dejado. Ah, yo quería que no podía. A mí también hay que dejarme alguna vez atrás, fue ya para ver. No, yo quería. Yo así creí que lo había dejado. Vamos a ver si terminamos, que nos queda un puertecito chiquito y ya a Puerto Llano. Ya nos queda poco, con 30 kilómetros. Vámonos. Vamos a salir ya el tercer y último puerto. Bueno, está subido ya. Llevamos 157 kilómetros. Este no recuerdo cómo se llama. Vámonos, ahora lo van a dar como se llama. El Pulido. Vámonos. 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 Ahí está, Puerto del Pulido. Ahí está. Vámonos. 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 A ver. ¿Tú cómo lo has hecho? Yo voy para volverme para contigo. Bien, ¿no? Y yo igual. Bien. Vamos a ver, vamos a ver aquí señores. Venga. Venga, tú, ¿cómo lo has hecho? Bien. Bien. ¿Lo has hecho bien, Pepe? Perfecto, ¿no? Venga, vamos a ver. Mira, ¿cómo lo has hecho? Qué bien, hemos llegado. ¿Lo has hecho bien, no? Estupendo. Estupendo. Y tú, Antonio, ¿cómo lo has hecho? Venga, cuéntame. Cuéntame algo. Bueno. Ha hecho bien, ¿no? Ha sido el recorrido más bonito que yo he hecho en toda mi vida. Porque hemos ido... Hemos ido muy, muy bien, muy bien. Y vamos a ver... Vicente, ¿tú qué? Yo agradecerle aquí a los compañeros que se han cortado como... Ha ido bien, ¿no? Como buenos compañeros. Bien, hemos hecho un recorrido precioso, ¿eh? La verdad que ha acompañado el día, ha acompañado todo, ¿eh? Bueno, vamos para los borricos ya. Ahí estamos. Aquí estamos ya en los borricos. En Puerto Llano, que vamos a cargar la bicicleta y dicen que nos han sacado 6 minutos, ¿no? ¿Cuántos han sido? 6 por 6. Ya hemos llegado aquí, ya estamos en Puerto Llano y ya nos vamos a pegar el refresconcillo. Aquí estamos el anfitrión, mi amigo Juan. Del Madrid, ahí está. Del Atlético de Madrid. Si fuese de Madrid no me va a ayudar. Y Lorenzo. Y Lorenzo. Bueno, pues mira, aquí estamos bañándonos acá. Ve. Aquí está. ¿Cómo estás? ¿Está fría? Está más fría, cabrón. Está de puta madre. Está buenísimo, ¿no? Sí. Marina, ¿cómo está el agua? ¡Bueno! ¿Está buena? Me caigo. ¿Tú qué vas a hacer? Pues... Yo la carpa. Vamos a ver. Bueno, señores. Voy a pegar un refresconcillo, ¿eh? Señores. Yo voy a intentar bañarme. ¡Para, para, para, para! ¡Ah! ¡Ya! ¡Va! ¡Vamos para allá! Me voy a intentar bañarme, dime. ¡Anda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! 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 Solani, ¿tú qué pasas? ¿No te animas? Yo no, porque soy de secano. ¿Y tú? ¿Qué pasas? ¡Ah! 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 ¿Te lo crees? ¿O no? Sí. ¿Ahora cuántos os se queis? Con las toallas mojallas me la... Venga, vale. Muy bien. Bueno, pues yo ya... Yo lo pongo. Yo por dentro. Ahora el vino, ya el vino. ¡Ay, ay, ay! Eh, pues venga, señores, ya está. Aquí estamos. Y ya vamos a... Ahora vamos a bañarnos por dentro. ¿Es cierto, muchachos? ¿Es verdad, no? Vamos a ver. Ya nos hemos bañado. ¡Toma! ¡Ya se cachonde! ¡Este es el del peine! ¡Ja, ja, ja! Inocentemente va y le dice, ¿cómo te llamas Canchelara? José, ¿no tendrá un peine ahí? Yo no sé si lo habrá dicho con doble intención o como se lo ha dicho, pero yo me fuera mosqueado. ¿Tú sabes lo que he dicho yo? Le he dicho, pues está en el mismo sitio que Chambú. Bueno, a lo que íbamos. Ya nos hemos bañado. ¿Y estamos comiendo? Vamos a ver, aquí tenemos los comensales y los viajantes. Este nos ha hecho la marcha, pero se ha hartado comer. ¿Y de aquí? Y todo de barde. Bueno, este hombre es Rafael Gómez. Rafael, ¿cómo has hecho la marcha? Muy bien, ¿no? Sufriendo todo el rato. Sufriendo. ¿Y el Berlanga también? Sufriendo más todo el día. Pero yo sufría por Miguel. Por Miguel Musculito, sufría yo. Rafael Polonio. Yo, si coge la bicicleta, a Miguel le gana. Rafael Polonio, ¿no? Juan Carlos Gómez, este hombre es hermano de Rafael. Se ha puesto malo en Cardaña, se ha puesto malo el hombre. Y se ha tenido que montar, oye. Yo digo, como siempre, el que esté malo que se quede en la cama. Rafael, Antonio Castro, pero Antonio no. Entonces, Rafael Castro, que no ha comido nada, no ha comido nada el pobre. Está indispuesto. Polonio, compañero de viaje mío, Quintero, Manuel Vereda, Barranco. Ha ido muy bien. ¿Cómo sabe lo que tiene un cuarto de baño, eh? ¿Cómo sabe lo que tiene un cuarto de baño, eh? Juan Delgado. Juan Delgado, muy buen hombre. Ha hecho 100 kilómetros el hombre. Muy apartado. Ha costado a la vaina. Ya no, eh. Lo que ha apartado a la vaina. No me interesa, por lo que está abajo. No me interesa, por lo que está abajo. No me interesa, por lo que está abajo. No me interesa. No me interesa. No me interesa. Antonio Castro, que también ha hecho una marcha bien, ¿no? Sí. Galindo, ¿cómo es? Galindo, no, ¿cómo? Galindo. Jacinto, Jacinto, que muy muy bien, con... Con mi niña, Marina. Marina, habéis hecho una marcha en la fogoneta, muy bien. Muy bien, ¿qué la habéis hecho? Dale la vuelta a la cámara, dale. Vicente Sereno, también. Mi pariente. Ah, tenemos aquí Raúl Rey. ¿Qué sois, pariente? Lejano. Somos dos gotas de agua. Somos dos gotas de agua. Somos... La genética... Nada más que tenemos la sangre. Los dos gotas de agua. Los dos bigas. Bueno. La misma altura, el mismo bigote... El mismo pelo, todo igual. Se la va. Bueno, vamos a ver. Ahí tenemos Pepe Baena. José. Raúl Rey Águila. También. Ah, coño. Vicente. Vicente Sereno. Que también se ha dejado... Vamos a ver ahora al que nos ha invitado. Al dueño del charlé. Vamos a ver. Juana. Ah, esta... Esta puede ser Irene. La hija de Juan. Mi amigo Juan. ¿Sabes? Que tiene un ojo precioso. Como la Vicky. ¿Estás bien, eh? Ella tiene su ojo y tu Vicky tiene los suyos. No, no. Su hermana Vicky. Ah, su hermana Vicky. Es que yo tengo una hija que se llama Vicky también. ¿Estamos? Bueno. Ah, este hombre es el marido de Vicky. Irene. Irene. Irene, el yerno de Juan. ¿Estamos? Y ahora voy a ver a Juan. La que tiene liado aquí. La que tiene liado aquí los dos pollos estos. Bueno. Este hombre es el anfitrión. Nosotros somos los mejores de Montilla y de Porto Llano. Aquí tenemos Juan, que nos ha invitado aquí. Y este señor Morezo es la mejor persona que tengo de aquí. No, además, estos son los que nos han invitado, nos han brindado aquí y todos los años. Y lo que tenéis que hacer... El de cuatro años, eh. ¿Cuántos años llevamos viniendo aquí? Cuatro años. Cuatro años. Este es el de cuatro años. Y cada año, mejor. Mejor. Y más gente. Más gente, porque yo necesito aquí hasta la televisión de Montilla. Ya, yo creo que ya este es el... Yo creo que ya más gente ya no puede ser Juan. Hombre, uno, dos... No ve, no ve. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquel día de Vato Montilla aquí. A ver. Bueno, pues ya está. ¿Qué cosas hay comiendo? Bueno, muchachos. Pues hasta el 2017. ¡Saludad! Hasta el 2017, señores. ¿Virán? Hasta el 2017. Bueno, yo también. Bueno, Rafael. Hasta el 2017. ¡Saludad! ¡Adiós! 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 ¿Estamos? Estoy que repetir. ¡Ya está! ¡Pero estoy invitado! ¡Estoy invitado! ¡Digo! ¡Digo!